Bueno, los dejo con los otros integrantes del grupo. En esta sección escucharemos al grupo Fuga I.H. de Inociole con diferentes ensambles. Por un lado con el coro polifónico provincial de Santa Fe, bajo la dirección de Sergio Siminovich, y por otro lado con la camarada Monteverdi dirigida por Alberto Bassanelli. A continuación escucharemos las fortunas disperatas, que eran canciones italianas seculares del Renacimiento, donde en este periodo tenemos la posibilidad de hacer variaciones sobre la armonía. También se respetaba, se seguía en el concepto de Cantus Firmus, así que escucharemos las fortunas disperatas. Cantus Firmus Cantus Firmus Cantus Firmus Cantus Firmus Cantus Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.